Bienvenidos a los esclavos tomados a la fuerza por los musulmanes y por las tribus enemigas en África y vendidos a los judíos portugueses que nominalmente eran católicos, pero seguían siendo judíos y ellos los vendían en Estados Unidos, en Veracruz, en la Luisiana, en Venezuela y sobre todo en Brasil. Regresaban el barco cargado de ron, el licor que se hace con la caña de azúcar, con lo que llamamos pinozillo, panocha, y lo vendían en Europa y entonces de nuevo en África cargaban los barcos con esclavos y era un negocio redondo. Nadie quiere hablar de eso, nadie, pero es la verdad histórica, terrible, cruel. También se achaca a los cristianos, pero vuelvo a repetir, eran judíos que nominalmente se habían hecho cristianos para poder estar tanto en España como en Portugal, fue en Portugal principalmente el que hizo eso. Y de ahí esa población inmensa en América del Sur y en Estados Unidos. Clamero Clamero es uno de muchos apóstoles, sacerdotes católicos, que dedicaron su vida a esos pobres esclavos. La esclavitud poco a poco fue aburrida en América del Sur y mucho después en Estados Unidos. En primer lugar, la falsa religión del protestantismo. El protestantismo es individual, te salvas tú, solamente tú, de los demás no te preocupes. El protestantismo no tiene obras buenas, no las necesitas, con tu sola fe te salvas. Y entonces, ¿el resultado cuál ha sido? Que la gran mayoría, sobre todo aquí cerca de nosotros, en Estados Unidos, eran de familias divididas, fracasadas, separadas. No conocieron la felicidad de tener Padre y Padre. Por ello, muchas veces la Iglesia les dice a ustedes, católicos, ¡Tú eres inmoral! Porque conoces la moral, pero no la practicas. Tú tienes más culpa que, por ejemplo, un negrito que nunca conoció lo que es una verdadera familia. Ni su tatarabuelo, ni su abuelo, ni su bisabuelo, ni sus padres, le dieron ese ejemplo de una familia bien constituida. Hijos de madres solteras, ¿cómo pueden crecer? Y entonces, no nos sorprenda que son instrumentalizados, manipulados, para hacer la revolución de izquierdas, la revolución comunista, como carne de cañón, que es lo que está pasando en el momento actual. La figura de San Pedro, clave, nos debe hacer reflexionar. ¿De dónde viene que haya habido santos que dedican toda su vida a los negritos? ¿De dónde? Del amor a Dios, de la contemplación del misterio de Cristo, de la Santísima Eucaristía, de horas y horas pasadas de rodillas ante el Santísimo Santramento, de la meditación profunda del misterio de Jesucristo nuestro Señor. Y entonces, rota, surge el deseo de evangelizar, de ser misioneros, de hacer partícipes de esta dicha de la gracia de Cristo a todos los hombres. Por eso el día de hoy ya no hay misioneros, se acabaron. Por eso el día de hoy, mis hermanos, nadie predica la fe cristiana. Se le llama proselitismo, denigrándola. Y no es así. Es el mandato de nuestro Señor Jesucristo, ir y predicar a toda criatura, bautizar a toda criatura, enseñarles a ser discípulos míos, enseñarles lo que yo les he enseñado a ustedes. El día de hoy, la figura de San Pedro Claver, no se debe animar, mis hermanos, a meditar más profundamente el misterio de nuestro Señor. ¿Por qué se quedó en la Eucaristía? ¿Por qué fundó la Iglesia? ¿Por qué quiere que nosotros también cooperemos con Él en su bendicación? Para la conversión de todos los hombres, para la salvación de toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos ama. Y nosotros debemos amar a nuestro prójimo, como Jesucristo nos amó a nosotros, como Jesucristo nos ama a nosotros. Solamente por amor se puede ser misionero. Solamente por amor se puede predicar la doctrina de Cristo. Enamorémonos de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, y resolveremos todos los problemas sociales. Pero querer resolverlos sin amor a Dios, no tiene sentido. Y no tiene éxito, no tiene resultado. De nada va a servir. Es filantropía. Lo repito, la filantropía siempre debe de ir con una cámara cinematográfica, con una cámara fotográfica, con periódicos que anuncien lo que hagas. La caridad cristiana es callada, silenciosa, es continua, es permanente, es una entrega. Porque amamos de verdad a esas personas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.